Luego de una exitosa gira por Chile, la compañía Circonsciente trae a México como parte de su décimo aniversario la obra de lenguaje gestual Risas de Papel. La puesta en escena ofrece un diálogo multidisciplinario entre artistas chilenos y mexicanos para poner en escena una realidad contemporánea con identidad latinoamericana. Remonta su trama en la historia tanto de Chile como de México. Propone una mirada al mal que acongoja al mundo con la construcción de los llamados guetos verticales, lo cual perjudica al espacio público, al transporte y a la calidad de vida en los barrios. Risas de Papel contempla función en los sábados y domingos del 2 de septiembre al 1 de octubre en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque, Notimex.